Bueno, Víctor, Gassman, uno de los pilares en esta victoria de Roma frente a Atlético Lucas González, ¿cómo se vivió? ¿Sensaciones? La verdad, un partido difícil, complicado. No nervio ni tensión, pero era la primera vez que jugaba esta liga. Y siempre, por más que uno haya jugado, siempre se siente algo, viste, antes de debutar en un equipo nuevo. Gente nueva, compañeros nuevos, un equipo que no conocía. La verdad que un equipo duro, con delantero rápido y fuerte, que nos complicaron mucho el primer tiempo. Pero como le decía el otro chico, hace poco que arranqué, no vine muchas prácticas. Por ahí me cuesta, me confundo los nombres de mis compañeros. Y bueno, pero es cuestión de sumar, siempre uno cuando llega un grupo nuevo, tiene la cabeza en sumar, que eso es lo más importante. Más allá de que decís que te cuestan los nombres, pero en el campo de juego, cortaste todo, ganaste todo arriba, ¿se te vio muy consolidado o se te vio? Sí, uno viene a sumar, a hacer lo que puede, siempre tratar de esforzarse. Si bien me considero que con la pelota no tengo muchas condiciones, pero siempre trato de dejar lo máximo. Dejo todo en la cancha, a veces sale y a veces no. ¿Qué le dijo el técnico antes de ingresar al campo de juego hoy? No, la verdad que hay un gran plantel, muchos jugadores, muchos jugadores están afuera. Entonces, estamos todos sumando y el técnico siempre nos apoya muchísimo y nos da la sentación para poder jugar, que no nos achiquemos menos de local, a jugar al fútbol, tratar de jugar la pelota por el piso. Y creo que el gol vino de esa manera, así que tan errado no está. ¿Se sufrió al final un poco o no? Sí, siempre los partidos cerrados son así, cuando cuesta abrirlo y hacer un gol y después te metés atrás, es consecuencia de los partidos. Gracias, Víctor. No, gracias a ti.